¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cúrtela! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos preparándonos! ¿Qué tal? Gusto de saludarles a todos, a todo el país. Millaray, estupenda, Regia. Qué rico poder estar contigo en este comienzo de Teletón tan esperado, tan querido y con tanto corazón que le estamos ofreciendo ya a todos los chilenos. Y vamos a saludar de inmediato a quienes serán los encargados este año. Un periodista, animador, vino como el solo Simón Olivero representando a la región de Valparaíso. ¡Vamos, gente! ¡Viva! ¡Ah, buena! ¡Esa es la energía, grande capitán! Oye, ya, estamos acá ya en el escenario. Miren qué lindo está el teatro Teletón. Es el impuesto. Ah, primera fila, ahí estamos. Primera fila, la región de Valparaíso cumpliendo un sueño. Simón, ¿a quién vamos a llamar en este momento? A toda la región de Valparaíso, desde Papuda, San Antonio, en la costa y en el interior. Hay que ponerse con la mano en el corazón y la otra en el bolsillo. ¡Más chachón o bien iriso! ¡Somos de Valparaíso! Y Simón está dispuesto a ser el barco pirata, si es que su región... ¡Afírmate! ...te pone control. ¡Fuerza el barco pirata! ¡Va a morir mi yaray! ¡El paso de negra! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es el paso de negra? ¡Yo te voy a envolver! ¡Vamos, padre de Leyva! ¡Vamos, Simón! ¡Epa! Hoy estamos acá en el backstage de la mesa digital. Les voy a mostrar un poco cómo se ve. ¿Todo bien, Ignacio? Hola, hola. ¿Está todo bien? Muy cansado, ¿no? Hola, ¿qué es la paladiana? Hola, ¿cómo estás, mi hija? Venga para acá, Simón. Mesa digital en representación. Simón, ¿qué le decís? No, es que Sammy se ha echado al hombro a puros pequeñitos. ¿Ya? Y llegó el momento que Sammy se echa al hombro a un gigante. ¡No, pero es el momento para el brazo! ¡Sí, va, sí! ¡Esta está! ¡No, pero Sammy! ¡No! ¡Espérate! Este señor es el encargado de todo el contenido. Eso. Foto, video, redes. Es verdad, es verdad. ¿Cómo hay? ¿Cuál es tu mejor foto? Muéstramelo. Mi mejor foto. Una tuya. Esa, mira. No, no, no. ¡F***, mi hija! Tremenda foto. Tremenda foto. ¿Qué se hace en la pausa de la mesa digital? Descansa para prenderse con todo. Falta mucho todavía. Demasiado. El que estaba durmiendo era Roberto Cox. Lo que llamó Peroceta a Roberto Cox. Ah, hay uno duerme en esas literas. ¡Un aplauso! ¡Grande, Beto! Así se vive la lectura de un cómpus de la pelotón. Y el banco me llamó cuando ya estábamos en el auto y todo. ¡Vamos, vamos, 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 chileno! ¡Vamos, chileno! ¡Sí, lo vamos, Mari! ¡Acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Ahora, mira! Muchachos, ¡nos vamos a la Quinta Vergara! ¡Sí, lo vamos a la Quinta Vergara! ¡Sí, lo vamos a la Quinta Vergara! Recibe el corazón de la Teletónica. A ver, un momento. ¿Qué están diciendo? ¿Qué? El público lo está pidiendo. El público lo pide. ¡Ja, ja, ja! ¡Vijinos! ¡Ah, no! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vijinos! ¡No! ¡38.000! ¡044.459.976! ¡Abre la Quinta Vergara!